Música Sin titubeos, con convicción y marcando su camino de trabajo, Antonio Galifayad, candidato de la coalición Sigamos Avanzando, presentó su plan para Puebla, el cual consiste en 22 compromisos, mismo número de meses, que durará la gubernatura corta. La vida es bella gracias a las mamás. La edición de este día presenta un especial con historias de vida de quienes lo han dado todo por sus hijos. El PRI sí buscará judicializar la elección, opinó el vocero de Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, luego de que la candidata priista Blanca Alcalá declarara que es víctima de terrorismo político. Aunque 80 maestros los defraudaron con casas que quedaron en obra negra y clausuradas, el líder de la sección 23 del CNT, Emilio Salgado Néstor, se lava las manos en el asunto. Yo no los obligué a comprarlas, asegura, aunque la empresa constructora ya había defraudado a otros 1.200 maestros en 2004. Puebla es una entidad competitiva a nivel nacional, pero tiene un gran bache, el comercio informal. Revela la directora de México Cómo Vamos, Valeria Moy. Buenos días, muchas gracias.